de favor algún representante del municipio de Quechultenango y lo que observamos a nuestros tlacololeros, por favor suban al presidium de honor por ahí vienen a recibir el reconocimiento mientras estamos observando la participación de la danza de los tlacololeros de Quechultenango viene la directora de cultura Isabel Campos por favor le pedimos que pase al presidium, muchas gracias por favor salúdenos al presidente municipal de Quechultenango nuestro sincero reconocimiento, la gratitud al municipio de Quechultenango por estar participando, muy contentos el día de hoy el aplauso de Chilapa para Quechultenango, fuerte los aplausos ¡Que viva Quechultenango! Ahí está recibiendo los regalos el municipio de Quechultenango y miren nada más que bonita danza de los tlacololeros cómo cambia la región, observamos unos tlacololeros de Quechultenango unos tlacololeros de Quechultenango pero los dos con la misma intensidad, la misma energía, el mismo entusiasmo que están viviendo el día de hoy ¡Gracias Quechultenango! ¡Gracias de verdad por esta participación excedente en la tigrada Chilapa 2023! ¡Ahí está! ¡Ahí está los tlacololeros! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias Quechultenango! ¡Gracias a nuestros amigos de Quechultenango! Y ya se viene acercando otro municipio hermano que también traen la algarabía municipio vecino de Quechultenango y que el día de hoy se hace presente ya se escucha la algarabía del entusiasmo y vamos a recibir con un fuerte aplauso al municipio de Mochitlán Guerrero desde luego saludar al presidente municipal Gerardo Marcel López